Con la vara que midas serás medido, principio del cristianismo. Los siete pecados capitales de Lenín Moreno. Pereza. Llegó al poder en 2017 gracias a Alianza País, partido político y maquinaria electoral que construyó las bases de la revolución ciudadana con el liderazgo de Rafael Correa durante 10 años. Tomó el camino más fácil porque, al fin y al cabo, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Gracias. 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 Jorge Glass no se le ha realizado el debido proceso, él es parte de esta persecución política. Avaricia. Dos acciones puntuales. Gracias. 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 ...una escalada de represión contra su propia gente. Y las imágenes hablan por sí solas. ...primido al máximo con la aplicación de la ley. Y por supuesto, como actos de defensa, el uso radical de la fuerza. No estamos hablando de armas no letales. No estamos hablando de armas no letales. ¡Ayúdale! ¡Oye, policía, ayúdale! ¿Cómo les da? Yo no he grabado, amigo. ¿Así grabaste, brother? Sí, aquí está todo grabado. ¡Ayúdale, de ingresa! Obviamente, la OEA y compañía absuelven los pecados de Lenín Moreno. Porque, ¿de quién más va a ser la culpa? Pues de Maduro. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón, hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Lujuria. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya es suficiente, suficiente. Los siete pecados de Lenín Moreno fueron la receta perfecta para su fracaso. Y como dijeran los más expertos en estos temas, se cocinó en su propia salsa. ¡Ayúdale, de ingresa! La iguana.tv La verdad hecha tendencia.